La producción, tenemos suficientes huevos incubados para los pollos de diciembre. La comisión amícola nacional que preside Bolívar-Cartagena y una comisión, tenemos alrededor de 24 millones de huevos incubados y eso nos va a producir 18 millones de pollos para diciembre. Suficientes pollos, va a haber y todo está listo. Ya los huevos se están incubando, comienzan a ser los primeros días de noviembre y del 15 al 24 de diciembre tenemos los pollos ya terminados, de 4.5 libras a 4.5 libras. Nada es suficiente, en vez de cubar 22 millones, incubamos 24 millones de huevos, que va a haber una producción de 18 millones. En cuanto a los cerdos, que no hemos preparado, hemos aumentado, el cerdos tiene 3 años, que los productores están ganando, y no hemos sentido bien, porque la materia prima va con un poco. Los comodites, que son el maíz, la harina de soya, la grasa vegetal, por lo tanto, la gente se entusia moja, los pequeños y los medianos, y va a haber suficiente cerdos para diciembre, piernas, y va a haber suficiente cerdos asados. Estamos preparados para tener mucha comida. Lo único que nos hubo aquí, que es la parte de la yuca, los blancos, las batatas, y eso va a seguir la escasez. Todo el mundo sabe, es debido a la gran sequía, que hubo el año 2014, año 2015, y ahora que estamos sembrando, con la supermercura que ha caído de esa hoja, nosotros, hermano Obreu, comenzamos a recoger plantas, y rama de habana, de genética, se vende a 90 pesos, a 88, 89, y cerdos de pato, que no tienen genética, está vendiendo a 80, 75, 80 pesos, y los precios no variados, pero que va a haber el mismo precio, que tenemos hoy en día, en medio de septiembre, octubre, y noviembre, creo que el pueblo va a adquirir carne de cero, pollo, huevo, agua, poca, poca. Una producción de N.J. Productora. Acceso sin límites.